Les voy a presentar a mi amigo Héctor, de los niños de los ojos rojos, con nosotros, Héctor, bienvenido Héctor. Bien, Antino. ¿Qué tal, hombre? ¿Qué tal lo llevas todo esto de venir aquí a un plató de televisión? Bien, hombre. Pero, ¿te has traído a tu novia? Porque veo al lado una compañera que... No, no es mi novia, no es mi novia, no... ¡Ay, Antino, perdón! ¡Estamos en directo! ¡Perdona, perdona, pero si es la becaria Macaria! ¡Sí! Perdona, Macaria, de verdad... ¡No me lo has conocido! Mira, es que... Es que me cortó un poco el cabello. Al ver a Héctor, tener en mano el disco que ellos han hecho, saber que estoy hablando y que vamos a hablar, te pongo ya en sintonía, para que te portes como tú sabes hacerlo, con personas importantes. Yo con respeto siempre. Siempre. Piensa, Macaria... ¿Me escuchas un poquitito, por favor? Sí, perdón. Luego ya te dejo hablar. Vale, luego me suelta. Sí, piensa Macaria que Héctor y sus amigos los NOR, niños de los ojos rojos, han sido premiados por el Ministerio de Educación Política y Social y Deporte, premiados por la aportación de temas musicales en proyectos socioeducativos. Pues de aquí hablamos mucho socioeducativos y Macaria es experta en temas socioeducativos a favor de la juventud. Oye, qué pedazo de grupo, ¿no? Sí. Oye, ¿y por qué hacen estas labores tan buenas? Pues tú, pregúntaselo siempre desde la moderación, que yo sé que tú sabes, y respeta mucho a Héctor y lo que representa. Ay, pues, me he escuchado un poco la puerta. A lo mejor hay alguien. Oye, oye, Héctor, que mira, como yo sé que hacéis temas sociales y tal, pues, que me encantan, ¿eh? Por otra parte, me encantan estos temas sociales. Podríais hacer, por ejemplo, tú, ¿podrías hacer un acto social conmigo? Macaria, 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 Macaria. Es que, yo sé que, mira, es que me gusta un poco. Macaria, modérate un poquito. No le he dicho nada, papá. Voy a dar entrada, mientras piensas y recapacitas lo que le has dicho a mi amigo Héctor, a otro compañero de Héctor, del grupo de los ojos rojos, que viene aquí con nosotros. Entonces, le vamos a saludar, le damos la bienvenida. Se llama Yasmín. Siéntate por aquí, Yasmín. Hola, Yasmín. Hola, Yasmín. Permíteme. Puedes saludar a Macaria. Mira, siéntate aquí con nosotros. ¡Madre, qué grandón es! Es grande, grande. ¿Qué chico es grandón? Puedes acostarte aquí de la camisa. Y, bueno, te presento a Macaria, que es nuestra compañera del programa de la segunda parte de hoy. ¿Usted no es de aquí, verdad, tan grande? ¿Qué? Yo no, yo soy alinear Casar. ¡Ah, qué me viene! ¡Qué lejano! Alinear Casar hay personas... ¡Qué grandón! ...grandes de estatura y grandes de corazón y, sobre todo, de grandeza mental. Es lo que da la torta del Casar. Oye, entonces, ¿quién es el cantante del grupo? Pues pregúntaselo a ellos, que ellos te van a decir. El grupo este de los niños estos coloretes, este, vosotros, por ejemplo, tú Héctor, ¿cuál es tu cometido? Pues... en directo tocar el violín y cantar. Y en el estudio, pues, la producción de los temas. Ah, también produces y todo, ¿y? Bueno. Sí. Bueno. He intentado. Hacen lo que pueden. Oye, pero, pero lo que a mí, yo los he visto en directo. Sí. Porque son muy conocidos aquí en Café. Probablemente luego, durante la entrevista, veremos algún corto de alguna actuación que ellos han hecho. Claro. Y que seguro les va a gustar a nuestros televidentes. ¿Y tú sabes, Tiro, que en los conciertos de los niños de los ojos rojos hay un ambiente impresionante? ¿Sí? Sí. Pero tú has estado en directo con ellos. ¡Claro! Habrá sido a con... Y en los camerinos. ¿También? Sí, pero eso no lo voy a contar, porque lo que me has dicho al principio, no cuentes cosas, Lucia. Tú siempre tienes que pensar... ¡Claro! No lo voy a decir. No lo voy a decir. Tú no te pongas de... ¡Tonto! Tienes que pensar que... ¡Uy! ¡Qué de pelo! ¿Te das cuenta? Claro. Macaria, Macaria. No, me extrañaba porque... Tienes que pensar que son muchachos que han sido premiados por el Ministerio de Educación. Ah, hay que tener educación. Lo que ellos hacen en favor de los proyectos socioeducativos de la juventud. Y yo creo que tú eres joven y tienes que estar abierta... ¡Bueno! Vamos a ver, padre, no pienso esto. Macaria, Macaria, abierta mentalmente para que te insuflen... ¡Uy! Macaria. ¿Qué me insufle? Macaria. Pero... Para que te insuflen los pensamientos... Lo que ellos quieran. ...tan brillantes que ellos tienen. Mira, voy a empezar con uno de ellos, precisamente que es de vuestro último disco, ¿no? Sí. Es el último disco, Los niños de los ojos rojos, lo veo todo claro. Y entre las canciones que tienen... Lo veo todo claro es el título. Sí, lo veo todo claro. Ah, mira, a propósito, ¿por qué lo veo todo claro? ¿Tiene algo que ver el título? Sí, yo... ¿Algo que ver? Sí, tiene mucho que ver. Tiene que ver con... Yo creo que allá por el 2007, ¿no? Estábamos con el tema, lo veo todo claro o algo así. Pero ese tema se hizo ya viendo la crisis, pero no económica que había, sino la crisis humanitaria que hay, ¿no? Sí. Sí. Cultural, de cuidar el planeta, que seréis muy claros de que esto no... Tirando así el planeta no va a aguantar mucho más, así que hicimos un poco... Ah, pues lo que estaba... Son personas que están realmente dispuestas a ayudar a la gente, ¿no? Sí, sí, sí. A todo el mundo. Y yo sé que es a todo el mundo, vale, eso luego también, que yo sé que has hecho una colaboración con ellos. No, yo todavía de ese tema no quiero hablar, porque antes... ¡Ah, que me he tido la pata! No, simplemente es crear suspense para que al final, una vez que hayan visto nuestra gente quiénes son, valoren lo que está por venir. El próximo proyecto donde ellos están totalmente lanzados. Y sabrán ustedes con todos los detalles de qué va. Yo por ahora, cogiendo las letras de sus discos, que insuflarán la mente de nuestra querida Macaria, les voy a ir haciendo preguntas profundas, como yo soy, y luego Macaria pondrá sus detalles. Vale, matices. 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 Sí, siempre sin pelos en la lengua Macaria. ¡Cómo, claro! Siempre sin pelos en la lengua, pero con moderación y con respeto. Bueno, por ejemplo, en la primera canción que dice, ahora dime qué vas a hacer, reciéndolo imposible, tenéis letras que dicen, pero tienes que aprender, para no volver, no perecer, ¿para qué vas a matar si con la violencia no lo vas a solucionar? Así que, párate a pensar, y al final lo arreglarás. Oye, toda esta serie de temas, de profundidades, ¿de dónde os llega esta sensibilización? Bueno, pues yo creo que es lo que está pasando en el mundo, ¿no? Claro. Un poco ver la situación en que se encuentra todo el mundo, que está todo el mundo mal, digamos. Se puede decir que el disco es un telediario. Sí. Es como un telediario, pero alegre. Pero alegre. De alguna manera... Sí, porque los telediarios... Está un poco triste. Sí, en el sentido de que parte de la realidad. Ellos son personas que piensan, personas que saben ver el mundo y son críticos, tienen su aportación crítica. Claro. Tú sabes que los rockeros, y ellos son rockeros, empezaron denunciando la injusticia, el racismo, todo el trapicheo. Pero... Ellos son las nuevas formas de vivir ese rock abierto y denunciante. Pero padre, ¿cómo que son rockeros y van en falda? ¿Que van con faldas? Sí. ¿Tú sabes que van con faldas? Van con falda. Mira, 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 Macaria. Pero con faldas, faldas, solo faldas. Pero vamos a ver, Macaria, Macaria, Macaria... ¿Sabes lo que yo leí? No, 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 no. Es que... Tú llevas falda también. Sí, pero... En honor a los otros, me he puesto solo la falda. Pero Macaria tiene un vestuario... No será verdad eso, Tino. Tiene un vestuario y un repertorio de armario muy amplio. Lleva pantalón, lleva falda, lleva traje de noche, traje de día. La chica moderna. Pero cuando ella dice que os ha visto en directo y lleváis faldas... Y lo peor de todo, que sabe que no lleváis nada debajo de las faldas. No me lo puedo creer que ella haya sido tan arisca, tan violenta y tan... No sé qué palabra iba a decir. Es que se vea, simple vista. Vamos a ver, a mí es que me gusta la primera fila. Vamos a ver, vamos a ver esto. El escenario alto y la primera fila. Ahí en la primera fila te pones así, nada más que ves unos, 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 unos. ¿Tú sabes lo que es? ¿Todos unos? Los unos, los unos. Claro, un violín, un guitarra, un bajo, un batería, lógico. Porque en total, ¿cuántos sois, Jazmín, en el grupo? Somos 12. 12 músicos más 13. 12 músicos más 13. O sea, uno más uno más uno hasta llegar a 11. Sí. Macaria, es que Macaria, ¿qué estarán pensando de ti y nuestros espectadores si saben que eres una persona de buena educación, que te has educado en centros donde la moralidad pues ha sido siempre... A lo mejor era ese. Pero bueno, tenemos pendiente que Héctor nos describa cómo es la indumentaria, el vestuario o cómo lo llama. Jazmín, eso lo va describiendo. Jazmín, sí, porque ama, aunque me ha indicado el Héctor. Pero tú has tenido más ideas... A ver, venga, ¿cómo es la indumentaria? ¿Cómo es eso de las faldas que dice Macaria? Eso de las faldas es que Héctor, pues un buen día le tiró un, digamos, un vacile a su madre y su madre, que es una señora de toda la vida, con unas intenciones claras, le dijo mamá, si me haces las faldas me las pongo en los conciertos, el día siguiente tiene la falda hecha y no le quedó otra cosa que ponerse las faldas. Claro. Pero es una falda especial. Es una falda escocesa. Ah, escocesa. Escocesa, eso lo digo. Una falda escocesa, madre, si me la hace. Y esa es vuestra. Para vos todas sus cosas. Sí. Y así, sin decirle a nadie nada, se presentó un día en uno de los conciertos más importantes para los niños de los ojos, que era el primer woman aquí en Cáceres. Y se puso la falda y claro, todos los músicos se quedaron de... Él solo con falda. Él solo con falda y sin decirle a nadie. Y a partir de ese momento todo el mundo empezó a ponerse la falda, le pareció muy bien a la gente, luego entramos nosotros, entre yo, digamos una bota, una no sé qué, estamos un poco más en plan guerrero. Perfecto, digamos que son sus señas de identidad, sus señas de identidad. Y de libertad. Y de libertad. Un vestuario, un vestuario bien confeccionado, que da facilidad de movimientos, da facilidad de... De libertad de expresión. De libertad de expresión. Corrientes por aquí, corrientes por ahí. Pero ellos van bien documentados y bien amarrados para que por debajo de la falda, si hay un viento o algo así, pues no pase lo que a Marilyn Monroe y estas cosas. Es un honor a los escoceses. Sino que ellos hacen honor a la música escocesa, que también su música tiene raíces étnicas. Yo no sé si lo llevan bien amarrado, pero matigazo, suelta. Bueno, pero es que Macaria, el día que tú fuiste, quizá era un día especial, y no se sujetaron bien las amarras, pero es una decisión. Bueno, entonces queda claro que su vestuario es indumentaria, es en honor a la música irlandesa y la música étnica de la que ellos hacen honor, porque su música es una mezcla de ritmos, de estilos, de culturas. ¿Podéis hablar un poquito a qué habéis llegado ya? ¿Habéis llegado ya? Estamos escuchando de fondo una música bolsa. Venga, contadnos un poquito qué hay de otras músicas. Un trabajo, un gran trabajo, de nosotros dos y de unos cuantos más, que lo hacemos con amor y que le gusta a la gente. Y, como tú bien has dicho, nuestra música es una fusión de culturas y de músicas del mundo que nosotros siempre intentamos llevar a un buen puerto, ¿no? Para que le guste a la gente, que se pueda bailar, que se pueda entender. Y nada, poco más, es sentarse y hacer la música. Sí. Yadmín, ¿vosotros ahora mismo vivís de la música? ¿O tenéis que trabajar, no sé, en la pionada o yo qué sé? No sé, como lo veo tan castigado a él. El Héctor y yo somos los más castigados, sin duda. Sí, estamos ahí. Sin duda. Pero de esto que la gente trabaja, porque no, no, bueno. El panorama aquí en Cáceres no está para... Lo necesitan, igual que nosotros. Nosotros hemos cogido un poco las riendas del grupo para intentar para que el grupo tenga futuro y que vivamos de esto todos, ¿no? Pero primero nosotros, que somos los que más trabajamos, pero, en fin, esperemos que algún día se nos recompense por todo. Vuestro trabajo es eso, componer, marcar, producir, estar al tanto. Buscar conciertos, organizar los conciertos, el día de concierto ir, llevar a toda la gente a por donde tienen que ir, tal.